¡Estoy en el aeropuerto! ¡Chachán! ¡Qué nervios! Bueno, estamos intentando cachar donde hay que ponerlo, pero miren. Las maletas, aquí están parte de mi familia. Bueno, se viene. Estamos joyas. Tenemos listo todo. Ahora hay que esperar. Creo. ¡Golazo! Somos Carlitas. Bueno, falta. Y yo, la más especial. No te estoy un rato, pero sí. Ni la colina bien, ya basta. Un tour por el aeropuerto. Aquí están las típicas tiendas. Aquí son como de piscos. Pero realmente nunca compramos aquí, porque suelen ser un poquito. Bueno, creo que es harto más caro que normalmente. Pero bien. Está lindo, está viola. No les dije, pero son las 3.12 de la mañana. No tengo nada de sueño, así que estoy bien. Igual yo creo que en el avión, o mientras espere el vuelo, voy a dormir porque, de verdad. Necesito que las horas se me pasen rápido porque ni siquiera nos vamos directamente para que se le escala a Lima. Y al final nos vamos a pasar porque en Cancún, me equivoqué. Es al revés. Cuando nos vayamos a Chile, ahí hay que pasar a Cancún, si no me equivoco. Así que, ahí ustedes dirán, ¿por qué? Porque hay que hacernos PCR para entrar a Chile. Así que... ¡Ay, no pensé que tengo COVID! ¡No, no, no! Pasamos a comprar algo para comer, porque estamos muertos de hambre. Y me compré el pan. Es un ave mayo con esta agua. Así que ya, vamos finalmente a comer. Y vamos a esperar a que nos llamen para irnos. A la A. Y están los monitos, miren. ¡Qué tanto! ¡Ay, no, señora! ¡Ay, no puedo hacer nada! ¿Qué hacé, boluda? Un despejo... ¡K-pop! ¿Puedo bailar, K-pop? ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos cagados de sueño, bueno, yo. Pero bueno, ya estamos. ¡Joya! Miren, me tocó a la ventana, finalmente. Y ahora voy a dormir y miren. ¡Viné con una manteca! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Suscríbete! 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 Vamos por el segundo viaje después de mi desgracia de casi desmayar mi probablemente Ahora vamos directamente a México Así que esperemos que todo salga bien y que nos vaya joya y eso Llegamos y está muy húmedo, está muy muy húmedo A huevo, a huevo Ya está mi familia La 8 Qué imbécil ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Nos vamos ¡Vamos! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! Está cerrado Está cerrado Está cerrado ¡Vamos! 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 Y hay otras cosas como escondidas Pero miren Esta playa Aprochando de que estoy sola finalmente Esperen que vine a buscar mi celular Voy a hacerles un mini room tour de la pieza del hotel Bueno, la comparto con mis hermanas Aquí duermen ellas dos y aquí duermo sola Porque no habían tres camas Y eso no es una cama No sé qué es Pero no es una cama Ya que está ahí un teléfono Para llamar Si queremos pedir comida A la habitación Y cosas así O para hacer una pregunta y todo eso Aquí hay una tele Esto es como un mueble Aquí Hay un Refri, que bueno, está medio vacío Porque ya tomamos un poquito de lo que estaba ahí Que había bebidas Lo que estaba abajo eran como dos platas de cerveza Pero aquí nada Si toman cerveza pero No, que yo tomo cerveza Así que, bueno, y aquí está la entrada Esto es como un Clóset Si no me equivoco Es un closet Aquí está la puerta, voy a ordenar la pieza y todo Y ahora El baño Bueno, el baño, así La ducha Que aquí es como la bañera, si no me equivoco Toallas Tenía con champú ¿Qué es esto? Champú y todo eso Pero Lo usé una vez y me gustaron Pero no me gustó Y aquí están mis cosas para la cara Cepillas, dientes O sea, hay un espejo Ahí está Y bueno, eso Eso, eso Ya terminamos con el baño Ahora Le voy a mostrar afuera Que creo que es lo que más le importa Bueno, así es afuera Hay unas misitas Para colgar Aquí se escucha Ok, esos son monos Ese sonido horrible Son monos Aunque no lo crean Solo que no sé dónde están No sé dónde están En realidad Pero bueno Hacen sonidos horribles Pero hay unos monitos Muy chiquitos también Que no hacen tanto ruido Que son como No sé, son agudos En realidad Y bueno, así es Hay muchos animales afuera Que no he mostrado Así que Quizás ponga algunas imágenes En el resto del video Y quizás el video sea muy largo Pero vale la pena verlo ¡Véanlo! Hay unos animales aquí Mírenlo Miren ¡Ven! ¡Ven! ¡Vengan! Y en esta parte No sé si lo grabéis Pero hay como estos animalitos Que parecen carpinchos Pero en realidad no son carpinchos Se llaman Sereque Algo así Tienen un nombre muy extraño Pero no son carpinchos Por si acaso ¡Ay! Yo no he costado Hay flamencos Y bueno Aquí hay Muchos animales Me he encontrado con iguanas Mis hermanas se han encontrado Con mapaches Que no son estos Porque no son mapaches estos No me acuerdo cómo se llaman Hay muchos monos Como ya escucharon Y bueno Miren, ahí está Playa ¡Playa! ¡Ay! ¡Miren! ¡Miren! ¿Por qué? Miren Está lleno Viste Acá están Aquí están los animales Los posibles animales Que podrías encontrarte aquí Y bueno Aquí Hay muchos La prueba de que Realmente hay muchos animales acá ¡Mira! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Toma! ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma! ¡Ven! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Se escucha un mono increíblemente cerca donde estoy? ¡Ah! Ya lo vi Están como ahí Sí, no Ahí está De verdad Están en toda parte Hay otra parte Donde Hay un tucán No sé si en su vida han visto un tucán Pero esta es mi primera vez viendo un tucán Así que yo Yo ya lo vi en realidad Pero no lo grabé porque ¡Hostia! ¡Buen abc! Esto es muy random Pero bueno Creo que va a ver al tucán también ¿Puedes avanzar? ¡Avanza! ¡Dale! ¡Oh! Es súper normal aquí Miren Hay demasiados Hay muchísimos acá Miren Es muy lindo Es muy bonito Está hermoso ¡Tucán! ¡Ay! ¡Qué bonito! Está muy bonito Y miren su comida Yo creo que come Mejor Que todos nosotros Yo creo Es como fruta Se ve muy rico Se ve muy rico Recién Vamos a comer A cenar Así que voy a grabarlo Porque creo que no he grabado nada De lo que he comido Así que eso El outfit Me se ve porque estoy toda de negro Ya Este es mi plato Muy random Que hicimos un random Es pizza Esto no sé qué es Creo que es algo como De pescado Esto tampoco sé qué es Esto es pulpo Le puse como Jamón Procitos de jamón Aceituna Aquí está Aquí está la de mi hermano Estoy Y Super Es Muy rico La pizza de la Connie Hay un gatito Ay que rico Terminamos primer día Aquí en México Estuvo joya Solo que realmente Cansa mucho Estar todo el día Haciendo cosas Pero es muy bacán Es como ese Cansancio Que uno lo disfruta mucho Así que sí Aquí estoy con la Connie Que venimos un ratito acá Que quizás después salgamos de nuevo Pero a comer nomás Porque hemos comido mucho Pero nunca es suficiente Así que eso Así fue El primer día Fue muy tedioso Cuando llegamos En el aeropuerto Así que Estamos felices de estar acá Así que eso Espere más vlogs De los otros días Eso Chao Despídete Connie Chao Y la nacha ahí Que emoción Que emoción Di chao Chao Chao